Damas y caballeros, Julio Rocha les saluda de Almorzando con Julio. Les quiero dar las gracias por estos primeros seis meses en el aire y lo mucho que nos escuchan y lo muy bien que nos ha estado yendo. Me alegro de que les guste el contenido. Por favor, continúen escuchando Almorzando con Julio de 12 a 1 todos los días, de lunes a viernes, por la 10.30, 50.000 vatios de potencia a tu disposición. Muchas gracias. ¡Hasta la próxima! ¡Economía! ¡Almorzando con Julio! ¡Comunidad! ¡Aquí sí te enterarás! ¡Almorzando con Julio! ¡Política! ¡Almorzando con Julio! ¡Y chistes en Mariela! ¡Tu momento ha llegado ya! ¡Hola, mi amor! ¡Ya regresé! ¡Uy! Pero ¿y esa cara tan larga? No subieron el seguro del carro. Y la gasolina sigue subiendo. Todo sube, menos el sueldo. Tenemos que buscar cómo bajar estos seguros. ¡Ay! Vamos a llamar a la agencia de seguros de Julio Rocha. En el trabajo escuché que ellos hacen seguro de carro, casa y negocio. Necesitamos mantener buena cobertura, solo a un mejor precio. En el trabajo recomiendan el seguro de Rocha a todos. Dicen que te baja el pago mensual del seguro y te da muy buena cobertura. Mira, aquí tengo la tarjeta. Llamamos al 407-218-4050. 407-218-4050. Me llamo Dominique Douglas y pido su voto este agosto 23 para la legislatura estatal Distrito 38. Es hora de nuevas ideas. Si no es ahora, ¿cuándo? Si no soy yo. ¿Quién? Vote por Dominique Douglas para el Distrito 38. ¡Gracias! Anuncio político pagado y aprobado por Dominique Douglas, demócrata para el Distrito 38. El señor Dennis Smith es un servidor público con 30 años de experiencia. Sirvió en el Army, en América Corporativa, y por más de 30 años enseñó High School y Universidad. Él es candidato a la Junta Escolar de Orange County, Distrito 3. Mi nombre es Dennis Smith y yo quiero poner mis 30 años de experiencia a trabajar para sus hijos y familia. Voto por mí para la Junta Escolar de Distrito 3, Orange County. Anuncio político pagado y aprobado por Dennis Smith, candidato a la Junta Escolar de Orange County, Distrito 3, no partidista. De verdad que estamos cansados de asaltos contra nuestra libertad y contra la educación de nuestros hijos. Estamos cansados de los políticos que prometen en campaña y luego no cumplen sus promesas. Estamos cansados de tantos obstáculos y regulaciones para las pequeñas empresas. Yo no solo hablo del problema, yo, Scott Sturgill, trago soluciones para nuestro país. Scott Sturgill es candidato al Congreso Federal por el Distrito 7. En este agosto 23, dele su voto a Scott Sturgill. Anuncio político pagado y aprobado por Scott Sturgill para el Congreso. ¿Estás pensando en abrir un reclamo de seguros en tu propiedad? ¿Te denegaron tu reclamo o no estás conforme con lo que el seguro te pagó? ¿Su seguro no le quiere renovar la póliza este año? ¿Lidiar con una compañía de seguros solo es como ir a la corte sin abogado? ¿Sabías que con un ajustador público de tu lado tu reclamo podría incrementar más del 737%? Déjame ayudarte a maximizar tu reclamo. Soy Ernesto Eljuri, tu ajustador público. Llámame al 407-529-6905. 407-529-6905. Faye Olga Papas es candidata a juez de la Corte de Circuito Grupo 9 en los condados de Orange y Ociola. Faye Olga Papas es la mejor elección para juez. ¿Por qué? Ella cree que el sistema judicial necesita trabajar a favor del pueblo, sin agendas políticas de ninguna clase. La ley debe ser aplicada con equidad y dignidad. Nació y creció en la Florida Central. Ella conoce muy bien su comunidad y el valor de servir al pueblo. Respetuosamente pido que usted vote por Faye Olga Papas este 23 de agosto para juez del Circuito Grupo 9. Yo soy Faye Olga Papas. Vote por mí en agosto 23. Gracias. Anuncio político pagado y aprobado por Faye Olga Papas. No partidista para juez del Corte del Circuito, Noveno Circuito Judicial, Grupo 9. TuSeguroDeCarro.com Julio Rocha, tu agente es el mejor. TuSeguroDeCarro.com Coquise en el internet para que ahorres un montón. TuSeguroDeCarro.com Compra ya en TuSeguroDeCarro.com Muy buenas tardes, damas y caballeros. Ustedes escucharon para cotizar TuSeguroDeCarro, TuSeguroDeCarro.com pero el día de hoy no sé qué le pasó. Me hackearon la página y no está funcionando. Pero pueden llamar al 407-218-4050 y le cotizamos. Muy buenas tardes, damas y caballeros. Mi nombre es Julio Rocha y usted está escuchando Almorzando con Julio todos los días de 12 a 1 por la grande 10.30, 50.000 vatios de potencia a su disponibilidad. El día de hoy, como todos los jueves, tenemos a Eva Pagán con nosotros pero hoy día Eva viene directamente de la isla del Encanto, Puerto Rico. Eva, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás? Bueno, estoy muy contento porque ahora nuestro show literalmente se ha vuelto internacional. Eva, ¿cómo está Puerto Rico? Eva, ¿cómo está Puerto Rico a las 12 del mediodía? Fabuloso, fabuloso. Eva, te cuento, el día de ayer se comunicaron con nosotros un par de personas que estaban contentos de que ya llegó el jueves porque son fanáticas de nuestro show, especialmente en el segmento contigo. Un saludo a mi mamá y a tus compañeras de trabajo que nos escuchan todos los jueves. Nos escuchan todos los días, pero especialmente los martes y los jueves. Y los jueves es por ti, Eva. Eva, estoy muy contento de que hayas hecho el tiempo para que estés con nosotros. Sé que estás de vacaciones y se respeta, pero te agradezco que tú mismo nos enviaste un email y dijiste, bueno, el jueves ¿cómo vamos? O por video o por teléfono. Excelente, porque no te quería molestar. El público te necesita. La semana pasada, te cuento de antemano, repetimos el show de la semana antepasada porque fue un hit completamente ese show. Lo repetimos porque no quería de que la gente pierda la costumbre de escucharte los jueves. Así que estás aquí con nosotros, empecemos porque sé que no tienes mucho tiempo. Fíjate, en la columna que he escrito se llama En el mar la vida es más sabrosa. Y estamos en verano, el calor está agobiante debido a todos estos cambios climatológicos. Cada año es más caliente que el anterior. Y por eso decidí viajar y pasarla conmigo. Vivimos rodeados de estrés cada día. Se nos ha olvidado hacer tiempo para descansar. ¿Me estás oyendo? Como que me siento como fuerte. ¿Aló? Sí, sigue, sigue, aquí estoy. Ok, ¿no te oye con eco? Se oye un eco un poquito, un poquito de eco. Acuérdate que esos son los hackers, Eva, esos son los hackers. No te preocupes, estamos bien. Son los rusos, no los rusos. Sí, sí, sí. Y tú te oyes, no hay tiempo para descansar. En el programa hemos hablado 20.000 veces de que tenemos... Siempre estamos ocupados. Eva, Eva, espérate un ratito. Esto es lo que estoy pensando hacer porque no quiero dejar a la gente corta. Vamos a cerrar y te vuelvo a llamar. Dame un minutito. Damas y caballeros, vamos a arreglar la señal. Yo te vuelvo a llamar, Eva, en un minuto. Ya regresamos. Yo soy Hedder Pierre-Joseph. Con tu apoyo, voy a enfocarse en crear más oportunidades para los pequeños negocios. Como madre con un niño con disabilidad, voy a advocar por ti porque sé lo que necesita. Muchas gracias por su voto. En agosto 23, vote por Heber Pierre-Joseph. Vamos por Progreso, vamos por Hedder. Anuncio político pagado por Heber Pierre-Joseph para candidata del Distrito 6 de Orange County. Damas y caballeros, y gracias a Cristian ya pudimos arreglar la situación. Eva, ¿estás con nosotros? Claro que sí. Ahora sí, continuemos, Eva. En el mar la vida es más sabrosa, todo el mundo lo sabe. Sí. Y fíjate, para mí, estar cerca del mar es relajante, es regenerante. Tal vez, porque soy pisiana, no sé. Pero el mar siempre me ha dado, me ha hecho sentirme centrada. Por eso, venir a la playa puertorriqueña es un regalo. Las playas americanas son bonitas, pero las de Puerto Rico no hay quien las compare. Y todos decimos que estamos muy ocupados, estamos muy estresados, no tengo tiempo para descansar, no tengo tiempo para tomar una vacación, no tengo tiempo para meditar. Para mí, la meditación más relajante en mi vida es imaginar que estoy en la playa. Y al punto que tengo, yo, gracias a Dios, el médico me recetó un jacuzzi y tengo unas cortinas de baño alrededor de playa, que yo me imagino que estoy en la playa puertorriqueña con la blanca, sintiendo el calor que me va sanando, que me va ayudando. Y visualizo el verdor de la vegetación que nutre mi alma. El color marrón de los troncos es símbolo de fortaleza. El azul del cielo, el azul como la túnica que cubre a la Virgen Milagrosa, simboliza bienestar emocional. Y tomo responsabilidad por todo lo que ha pasado en mi vida y visualizo tus posibilidades. El color blanco del universo, que significa energía y conexión, porque, Julio, todos estamos conectados. Nosotros somos un montón de personas dentro de un campo espiritual, electromagnético, como lo quieran llamar, y estamos conectados. Y eso nos da la energía. Fíjate, cuando alguien entra a un cuarto, tú sientes si tienen energía positiva o negativa. Y eso es importante. El color púrpura significa bienestar espiritual. Y cuando uno confía en el poder superior, Dios, como uno lo conoce, sabe que nunca Él nos va a dejar caer en el abismo. Generalmente, en este tiempo en mi meditación, hago la oración de la serenidad. Que todos saben que, Señor, concédeme la serenidad para aceptar las cosas. Que no puedo cambiar, valor para cambiar las que puedo, y sabiduría para reconocer la diferencia. Porque siempre gastamos energía tratando de cambiar cosas que en realidad no podemos cambiar. Solo podemos cambiarnos nosotros. La otra parte de esta meditación que incluyo ahí es lo que dijo María en el Magnificat, hágase en mí según su palabra. Y el momento que yo empecé a hacer esta meditación y bajé mi brazo, y decidí aceptar eso, he visto posibilidades y se me han abierto puertas. Y entonces viene una visualización del color rosa, el rosa viejo que llamamos nosotros, que simboliza amor incondicional. Y primero y antes que nada me lo envío a mí misma, porque yo estoy hecha imagen y semejanza de Dios, y soy digna de recibir lo que yo deseo, que es paz, armonía, seguridad, salud espiritual, emocional y física, dentro del marco del daño que han hecho los años en mi cuerpo. Y amor. Envío amor incondicional a todo el mundo que ha tocado mi vida, ya sea por un segundo o una vida, incluyendo aquellos que me han hecho algunas cosas que no son buenas. Aquellos que yo quisiera mantener alejados, y le pido a Dios que los bendiga. Confío en Él y los dejo ir. Que los mantenga lejos de mí, pero los bendiga. Y entonces doy gracias por mis lecciones y por mis bendiciones. Y también quiero recordarles que hagamos lo posible por ser generosos con nuestras sonrisas, con nuestro tiempo, con nuestras destrezas, y cuando podemos, con nuestro dinero. Al hacer esa meditación hoy en la playa, me sentí abrazada por el mar, por el recuerdo de mis padres, por el amor de mi hijo. Y al regresar de la Florida, siempre trato de ir a la playa de Cocoa, de Cocoa Beach, para estar cerca de la playa. Algunos les encantan Usmerna, algunos les gustan las más al sur, las de St. Lucie. Pero vayan, tomen momento, y si no pueden ir, visualicen. Porque eso, el visualizar el vaivén del mar, nos calma, nos enfoca, nos ayuda a tener paz, armonía, seguridad, salud y amor. ¿Qué crees, Julio? No, sí, me parece, y déjame decirte que te doy las gracias, porque obviamente es una técnica, acabas de compartir con nosotros, una técnica de cómo, estando en un ambiente, o estando en algún lugar, tú miras alrededor tuyo, y empiezas a compenetrarte con tu medio ambiente, o en el ambiente que te encuentras, te conviertes parte de, el ambiente se convierte parte de ti, y por medio de la meditación, se crea una armonía, no, general, para ti, y para el medio ambiente en el que te encuentras, que ayuda bastante. Ahora, te explico yo, cómo motivamos a las personas, de que les guste el mar, a la mayoría nos gusta el mar, en manejar a Coco, porque te cuento, yo voy a Coco bastante, hay personas de que dicen, que la playa es bonita, pero no es una de las mejores playas, correcto, no es una de las mejores playas, pero, yo te puedo decir, que yo voy a Coco, y tengo un lugar, que no lo voy a compartir, porque he ido a ese lugar, ya unos 10 años casi, y usualmente, está bien vacío, no hay mucha gente, sea verano, o no sea verano, y ayuda bastante, como tú dices, ir, está a 45 minutos, un sábado, un domingo, vas, te sientas en la playa un rato, caminas en la playa un rato, te vuelves a subir, y te regresas, es mucho mejor, que acostarse a ver Netflix, de eso no hay duda, y te ayuda, y de verdad que te ayuda. Pero hay gente, Julio, que se siente más en paz, en una pradera, en un área, donde el árbol, en un bosque, cada persona, encuentra su sitio, cada persona, puede visualizar, lo importante, y lo hicimos, en otros programas, conectarnos con la naturaleza, hacer tiempo, para alejarnos del bullicio, del estrés, del drama, que nos rodea por todos lados, ya sea en la familia, ya sea en la política, ya sea en el trabajo, ya sea donde sea, que hagamos un momento, para regenerar, esa energía, porque estamos, tan negativos, también lo hemos hablado, el programa, tras programa, que generamos, unas toxinas, que nos causan, enfermedades serias, cuando tomamos, esos momentos, para relajarnos, generamos, lo que se llaman, endorfinas, sanantes, que van, sanando nuestro cuerpo, y nuestra alma, y cuando pasamos, ese momento, o ese rato, o ese día, dependiendo del tiempo, que logremos hacer, para hacer eso, nada más, vamos a encontrar, que tenemos más energía, que podemos visualizar, más posibilidades, que volvemos, a la lucha, del trabajo, con más ímpetu, y motivación, porque sabemos, que podemos encontrar, ese momento, de paz, nuevamente, y de la misma manera, que hacemos el compromiso, de levantarnos, por la mañana, y ir a trabajar, si hacemos el compromiso, de tomar tiempo, para relajarnos, para ir a ese sitio, especial, que para mí, es el mar, y aparentemente, para ti también, no, a mí, a mí, lo que es playa, olvídate, si hay fin de semana, yo estoy en playa, cuando estás sola, salir y venir, uno respira, donde dice, entre la paz, la armonía, y exhala, diciendo, que se vaya, todo lo negativo, una, una maravilla, mira, Eva, te cuento, no, a lo mejor, escábala, este, no sé, pero, con mi tío, que en paz descanse, una vez, varias veces, estuvimos en la playa, y él lo que decía, era que había que meterse, de espaldas, zambullirse, y volver a salir, se quedaba todo lo malo, en el mar, mi mamá, nos llevaba, así fuera frío, el día primero del año, todos los años, a la playa, a meternos, y tirarnos en cruz, siete veces, para que todo lo malo, se fuera haciendo, diciéndole a papá Dios, que nos sanara, diciéndole a los santos, etcétera, que nos llevaran, todo lo malo, que será tradición, de siempre, de mi mamá, porque, y, y, a la verdad, que, que nosotros, lo, lo hacíamos, y lo continuamos, haciendo, como tradición, de ella, pero, qué maravilla, tú conectarte, con el poder superior, Dios, en la naturaleza, como tú te conectas, ya sea en el mar, ya sea en la pradera, ya sea en el bosque, al lado de una cascada, porque todo esto, fue creado por Dios, y todo esto, nos puede dar, esa paz, y esa conexión, con algo más grande, que nosotros, totalmente de acuerdo contigo, y te cuento, mira, obviamente, estamos hablando del tema, porque yo lo he practicado, otra cosa, que, que se me recomendó hacer a mí, es, gardening, como se llama, jardinería, 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 pero, a mí me dijeron, que literalmente, metas los pies, en la tierra, y metas tus manos, en la tierra, y te quedas ahí sentado, un rato, para que se conecte, tus sentidos, con la tierra, y de verdad, que ciertas, sientes, cierta forma, de relajación, de, de, que te quitan un peso, de encima, y si vamos a los nativos americanos, a los, que nosotros, por años, le hemos dicho a los indios, ellos creen en esa conexión, con la madre tierra, el mundo moderno, ha, decidido, que la tierra, no es importante, que la naturaleza, no es importante, y la hemos contaminado, y hemos hecho tantas cosas, porque, lo único que nos interesa, es el dinero, pero la paz, el centro, donde estamos conectados, es en todo esto, y poner los pies en la tierra, nos hace ver, que a la verdad, que somos eso, somos tierra, somos polvo, somos toda conexión, y este es el ambiente, donde nosotros vivimos, y si no, lo cuidamos, donde vamos a vivir, es el igual que nuestro cuerpo, que lo maltratamos, que lo criticamos, pero es donde nuestra alma vive, es donde estamos, tenemos que amarlo, con todas sus, desperfectos, con todas sus, sus arrugas, con todo lo que sea, gordo, flaco, etcétera, es donde vivimos, donde habita, habita nuestra alma, el tiempo que estamos aquí, y el planeta, es donde, todos vivimos, y si lo cuidamos, lo cuidamos, para nosotros, y para nuestros hijos, y para nuestros nietos, son, todo es una conexión, con la naturaleza, y fíjate, cuando tú metes las manos, y los pies en la tierra, como que estás enfocado, en crear, en sembrar, en producir algo, para el futuro, y eso te da un sentido, de valor, tan maravilloso, y de salud mental, que necesitamos, día a día, no olviden, señoras y señores, que yo no soy, consejera, de personas, locas, yo soy, una consejera, licenciada, de salud mental, y si trabajamos, día a día, cuidando nuestra mente, nuestro espíritu, como cuidamos, del carro, como cuidamos, de las cosas, vamos a ver, que somos más saludables, y que el estrés, se va, se va, derriendo, con esa capa enorme, de hielo estresante, se va derriendo, y logramos tener paz, Eva, como parte, de mi crecimiento, en estos 44 años, porque, cada año, y cada día, se tiene que intentar, desarrollar, crecer, aprender, porque, lo único que sabemos, es que no sabemos nada, obviamente, comparto, estas técnicas, de ir a la playa, pero, hubo un tiempo, cuando Julio, tenía a lo mejor, sus 20, sus 30, en que pensaba, eso mismo, no, 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 si yo no estoy loco, yo lo que necesito, es organizarme, que se le puede, decir, a ese Julio Rocha, de hace 10 años atrás, que debería, que tome el tiempo, ahora, que no espere, hasta los 44, cuando ya todo, te duele, al intentar, estar en mejor estado físico, o intentar, arreglar, tus situaciones emocionales, porque no, como se le puede decir, que ejemplo, se le puede dar, a ese individuo, que diga, bueno, yo no estoy loco, eso es para la gente, de más edad, con más problemas, porque tú y yo, sabemos que a cualquier edad, esto es necesario, esto es importante, para todos, porque ninguno de nosotros, y me disculpan, si me equivoco, ha tenido la crianza perfecta, porque el que la ha tenido, a lo mejor usted no está escuchando el show, pero, si usted no ha tenido, una crianza perfecta, todos tenemos, doliensas emocionales, que traemos desde pequeños, como, como convencemos, a estos individuos, a que se ayuden ellos mismos, esa es una pregunta, enorme, la que me has hecho, tú sabes, hoy día, gracias a Dios, muchos de los jóvenes, han crecido, con, el conocimiento, de que eso está disponible, pero, como tú dijiste, la palabra es modelar, modelar, que tenemos, que está disponible, que hay cosas, hay tantos recursos, para ayudarnos, pero, decía mi abuela, mi amada mamá, decía, que nadie aprende, por cabeza, ajena, y muchas veces, tienen que dar, contra el seto, el seto es la pared, en el campo puertorriqueño, le dicen el seto, le da contra la pared, por sí mismo, para decir, concho, le tengo que aprender, pero, uno trata, uno siembra, las semillas, como tú bien sabes, prácticamente, que nos conocimos, yo te dije, que mi trabajo, porque mucha gente cree, que van a un consejero, que los va a arreglar, con la vara mágica, y colorín colorado, y estoy perfecta, ¿te entiendes? No, mi trabajo, es plantar semillas, e igual que la Biblia dice, que si cae, en terreno fértil, florece, y si cae, en terreno árido, no, pedimos a Dios, que cada vez, que escuchen el mensaje, esa semilla, de momento, un día, diga, caramba, ¿por qué no lo trato? ¿por qué? ¿qué tengo que perder? ¿sólo puedo ganar? Mi trabajo es decir, lo que, pedirle a Dios, que me ayude a sembrar, la semilla adecuada, y pedirle a Dios, que la persona, con quien estoy hablando, o que me está escuchando, hoy en el radio, decida, caramba, tal vez, esta semilla, tiene que crecer, tal vez, es tiempo, de buscar ayuda, tal vez, es tiempo, de, de relajarme, de, de hacer unos cambios, y cambios asustan, cambios emocionales, cambios de conducta, asustan, porque nos encanta, el microondas, nos encanta, el power steering, encontrar la máquina, de lavar, en vez de ir al río, el último iPhone, ¿cómo yo puedo cambiar, aunque me sienta raro, aunque me sienta, incómoda, aunque no sea, lo que siempre he hecho? Tú sabes, al comentar tú eso, yo, yo me acuerdo de, educación que tuve, en la escuela de negocios, cuando estaba sacando, un título, y varios libros, que se han leído, el concepto, es algo como que, uno es el chofer, de su propio bus, y tu bus, es la vida, tu vida, tú, tú la vas manejando, y tú subes a personas, en el bus, tu esposa, de ahí aparecen, tus hijos, tus padres, y demás, pero se dice, que como se van pasando, los cambios de la vida, hay pasajeros, en ese bus, que no necesariamente, continúan contigo, todo el trayecto, de tu vida, hay unos que se tienen, que bajar, y hay otros, que se tienen, que cambiar de asiento, y hay unos nuevos pasajeros, que suben, como, como se maneja, esa situación, Eva, en tiempos de cambio, en tiempos de economía, difícil, en tiempos de inflación, y ya la gasolina, está bajando, así que ya la gasolina, no va a ser objeción, ¿cómo se maneja? Buscando posibles soluciones, en vez de estar, continuamente, mirando la puerta, que se cerró, continuamente, quejándonos, ¿qué puedo yo hacer, para ayudarme, en esta situación? Por ejemplo, hemos hablado, en otros programas, tal vez, corto un poco, los gastos de la casa, no dejo las luces, prendidas todo el día, tal vez, apago el agua, mientras me lavo la boca, tal vez, tal vez, tal vez, y uno lo prueba, busca, todos los días, están saliendo, sugerencias, de cómo ser, más eficiente, y yo recuerdo, que, más vieja que frío, que en los 70, tuvimos que hacer, alguna de estas cosas, lo que pasó, que entonces, vino la abundancia, y nos olvidamos, de todo lo que habíamos, desarrollado, pero si lo miramos, que lo estamos haciendo, al apagar las luces, al apagar el agua, estamos conservando, conservando el ambiente, y a la vez, nos estamos ayudando, financieramente, al aprender, nuevas conductas, abrimos, puertas, y posibilidades, porque, si no hubiéramos aprendido, y tú lo dijiste, o no, uno solo sabe, que no sabe nada, tiene que aprender, hasta el día, que se murió, si tú dejas, de aprender, nuevas cosas, y practicar, nuevas cosas, métete en el ataúd, porque ya terminaste, la vida, en pocas palabras, el día de hoy, estamos, comunicándole, a las personas, incitándote, a ti, varón, macho alfa, y señora, dama, a que tomen, las cosas diferentes, si a lo mejor, en su familia, nadie iba a terapia, vaya terapia, usted no se le quita, ni se le da, si a lo mejor, en su familia, ustedes nunca, este, iban a la playa, a meditar, sino que, iban a la playa, era bañarse, coge el viaje, súbase el carro, el domingo, súbase el carro, el sábado, o mañana mismo, viernes, a las siete de la noche, está oscureciendo, a las ocho y media, te tiras el viaje, de siete a las ocho de la noche, estás en, en Coco Beach, camina media hora, en la playa, es todo lo que necesitas, mojate los pies, tírate arena, y si no quieres, no te mojes los pies, pero párate en la vereda, y mírase al mar, escucha las olas, te estamos invitando, te estamos compartiendo técnicas, con una persona, ya te dijo Eva, ella no es psicóloga de locos, ella es una profesional, de salud mental, y te estamos compartiendo técnicas, que en este momento, con la gasolina, que acaba de bajar, pero igual está alta, con una inflación, de nueve a punto cinco por ciento, y las noticias, y los partidos políticos, que te asustan, porque es todo lo que saben hacer, asustarte, y darte terror, para que votes por ellos, y no por el, 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 el bando contrario, estamos viviendo, en un mundo de estrés, sinceramente, hoy día, te digo que en camino para acá, me sentía estresado, hasta se lo dije al mismo, Christian, hoy día, no sé por qué, pero hay tanto que está pasando, a la misma vez, que hasta un, este, este uno se ofusca, y nada tiene que ver conmigo, nada tenía que ver con el show, por eso, el tema llega a muy buena hora, y te estamos incitando, a que te hagas ver, repite, repite eso, a veces tenemos que apagar el radio, a veces tenemos que apagar la televisión, aunque sea una hora o dos, desconectarnos, regenerarnos, cuando te sientas estresado, como te sentías camino al programa, ya te dije, ríete como Santa Claus, te vas a sentir tan tonto, que vas a salir riéndote de verdad, y vas a bajar el estrés, ese momento, ustedes están escuchando, damas y caballeros, este día jueves, no solo nos ayudamos nosotros mismos, pero también intentamos ayudarlas a ustedes, mostrando ejemplos de la vida real, y hasta cierto punto, tirándome yo mismo al medio, a veces me tira Eva al medio, pero a veces me tiro yo solo, para que vean, que esto es serio, que estamos haciendo lo posible, para comunicarles a todos ustedes, que necesitan un break, que necesitan apagar la televisión, sabes que últimamente, he apagado el radio, y manejo a la casa en la noche, con el radio apagado, con las ventanas subidas, y el aire puesto, en total silencio, y no sabes la paz que te da, mi esposo no podía contestar el teléfono, tuvo que ir ahí, y le dijeron, señor, usted apaga el teléfono, por lo menos, dos veces a la semana, y él le dijo no, pues tiene que pagarlo, por lo menos por 20 minutos, dos a tres veces a la semana, para que se, buen español, se resetee, en buen español, buen español, en anglicismo, pues eso tenemos que hacer nosotros, si esa maquinaria, necesita apagarse, por 10, 20 minutos, por lo menos, dos o tres veces a la semana, nosotros tenemos que hacer eso, como dijo Julio, apagarlo todo, o poner música suave, o simplemente decir, voy a ir, y voy a ir, y voy a respirar hondo, y voy a decir, a todo pensamiento, que entre a mi vida, ahora no, estoy descansando, ahora no, estoy regenerándome, y déjame decirte, que eso nos va a crear amor propio, ah, sí, porque estamos hablando, que estamos haciendo, respetar, nosotros mismos, con nosotros mismos, nuestro tiempo de relax, y estamos modelándole, a nuestros hijos, así nos cuidamos, así nos preparamos, para enfrentar la vida, con más energía, espiritual, emocional, física, así estamos, nosotros, enseñándote, a cuidarte, porque mira, que nos ha dado trabajo, aprender a cuidarnos, no, y espero, que el mensaje, que hemos comunicado, se haya llegado, a las mentes, y a los corazones, que tenían que llegar, porque tampoco es fácil, explicar esto en la radio, y motivar a la gente, que haga, algo que nunca he hecho, usted está estresado, todos los días, necesito, overtime, las cosas están más caras, la inflación, el mundo, el mundo, todo el mundo dice, que está cayéndose, todo encima, un partido dice, que votas por el uno, el otro partido, dice por el otro, aquí te estamos incitando, a que votas por una pila de gente, coge tu tiempo de relax, que ya te respetara, apágate por 20 minutos, apaga todo, cuídate tú mismo, no te lo estoy diciendo yo, te lo está diciendo, una licenciada, de salud mental, certificada, y con solo 44 años, de experiencia nueva, eva, claro, y déjame decirte, si tú no te cuidas, nadie te va a cuidar, no, a lo mejor tu esposa, a lo mejor tu esposa, te cocina, te lava y te soba, pero tú te tienes que cuidar, tú mismo, y si tú no te amas, no puedes dar amor verdadero, porque no sabes cómo hacerlo, bueno, ustedes escucharon aquí a Eva Pagán, Eva, muchas gracias, por estar disponible, desde la isla del encanto, Puerto Rico, te agradecemos, que hayas hecho el tiempo, por nosotros, en tus vacaciones, yo sé que el público, está muy contento, aplaudiendo en este momento, a todas mis seguidoras, todos los jueves, esperemos que Eva, esté el próximo jueves, con nosotros, Eva, sigue disfrutando, y si tienes tiempo, me traes un souvenir, bye, bye, chau, nos vemos, damas y caballeros, nos vamos ahora, a relax, con obviamente buena música, los voy a dejar con Luis Miguel, comerciales, y regresamos a cerrar el show, muchas gracias, usted está escuchando, Almorzando con Julio, y yo, soy Julio, Julio Rocha. Gracias. 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 Bueno, Ono continuamos con todo ese día lunes, otra cosa, el día de ayer cayó una tormenta, un aguacero, asumo que no estuviste en medio de eso, que hiciste porque estabas aquí en la estación, pero en lo que es el sur de Orlando, cuando yo llegué a mi casa, se había virado la basura, la basura básicamente estaba por todo, y no solo mi tacho basura, él como de 10 vecinos más, bueno, le pusieron cosas de gorro a casa, eso fue un desastre ayer con la tormenta que hubo, Los incito a que si tienen algún reclamo y necesitan asesoramiento, llamar a Ernesto Eljudi, 407-529-6905, 407-529-6905, Ernesto nos iba a llamar, pero si usted entra a su Instagram, usted va a ver que Ernesto está trepado en un techo en este momento y donde tiene un hashtag que dice desde abajo no se ve, porque después que se trepó al techo encontró un desmadre en el techo y está haciendo su trabajo un ajustador público, uno de los mejores y no el mejor, pero si usted tuvo daños en su casa o piensa que tuvo daños o le pusieron un cilindro de gas propano de sombrero como me pasó a mí en el 2017, llame al 407-529-6905, 407-529-6905, y hablando de relax, porque obviamente Julio Rocha siempre se pasa, estábamos hablando de relax con Evi y todo, les voy a tocar un video de ideología de género que yo creo que les va a interesar bastante porque es muy buena información, nos vamos con el video y después del video yo tengo un par de comentarios para usted, vamos a empezar de frente, esta si funciona, la canción funciona, a ver, espérate un ratito, a ver, aquí vamos, aquí vamos, aquí vamos. Mientras gran parte del mundo se levanta... A ver, espérate, 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 vamos, vamos a ver que nos salga bien, no se me, no se me vayan para ningún lado, espérate un ratito, aquí está, ok, aquí está, vamos a tocarlo. Mientras gran parte del mundo se levanta contra la ideología de género, sus promotores tienden a responder que la ideología de género en verdad no existe. ¿Existe o no existe la ideología de género? Podemos definir la ideología de género de una manera muy sencilla, la ideología de género es, en una palabra, un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos autoritarios desarraigan de la sexualidad humana su naturaleza y la explican exclusivamente a partir de la cultura. La idea medular de la ideología de género es que sexualmente hemos sido construidos por nuestro entorno y, en consecuencia, estamos llamados a deconstruirnos. Ahora bien, aquellos que argumentan que la ideología de género no existe, rara vez nos dicen qué entienden ellos por ideología. Ideología tiene dos grandes acepciones, una acepción clásica que entiende a la ideología como un conjunto de ideas contrarias a la razón, contrarias a la ciencia. Esta concepción de ideología ha sido, por ejemplo, la de Carlos Marx. Carlos Marx veía la ideología como un espejo a partir del cual uno veía su imagen invertida, las patas para arriba y la cabeza para abajo. Otra acepción de ideología la brinda hoy en día la ciencia política, que entiende por ideología un conjunto de ideas que, al margen de su veracidad o de su error, sirven para movilizar grupos sociales y políticos específicos. ¿La ideología de género existe o no existe entonces? Tanto si tomamos la primera acepción como la segunda acepción de ideología, la ideología de género es efectivamente una ideología. No solamente porque se opone a la ciencia biológica, a la anatomía, a la fisiología, a la psicobiología, a la genética, a la embriología, a las neurociencias, sino porque además ese conjunto de ideas mistificadoras y falsas sirven para catalizar la movilización política de dos grupos específicos, las feministas más radicales por un lado y los movimientos LGBT por el otro. Ahora bien, el problema con la ideología de género no es simplemente que sea una ideología, no es simplemente que sea anticientífica. El problema con la ideología de género es que representa un grave ataque a nuestras libertades individuales. La ideología de género no se puede sostener de no ser por el concurso del Estado. No hay ideología de género sin estatismo. Mírese cualquier país de Occidente que esté aplicando políticas de género y lo que va a ver es un Estado en constante expansión a expensas de la libertad individual de sus ciudadanos. Pongamos esto con un ejemplo claro. Supongamos que Juan se autopercibe como Superman. Él tiene toda la libertad y todo el derecho del mundo de autopercibirse como él quiera hacerlo. Supongamos que Juan, que ahora se autopercibe como Superman, nos dice que se va a arrojar desde un rascacielos. Juan evidentemente puede hacerlo. Lo que no tiene derecho Juan es formar un lobby de personas que se autoperciben como superhéroes y obligarnos a nosotros los ciudadanos a que los percibamos como ellos se autoperciben y mucho menos obligarnos a financiarles sus capas de superhéroes, a financiarles sus tratamientos para convertir su cuerpo en el cuerpo de superhéroes y mucho menos meterse en la conciencia de nuestros hijos y educarlos a través de un sistema adoctrinante en que ellos también pueden ser como Juan el superhéroe. Y ejemplos como este, que evidentemente es algo exagerado, se dan en otro nivel en nuestros países más frecuentemente de lo que pensamos. Por ejemplo, mi país, Argentina. Un señor llamado Sergio cumple sus 60 años. Ocurre que en la Argentina las mujeres se jubilan con 60 años y los hombres con 65. Sergio, muy perezoso, dice no quiero ir a trabajar más y tengo un estado que me dice que la sexualidad depende de mi autopercepción, que yo soy sexualmente aquello que yo defino ser, no solamente para mí mismo, sino para los demás. ¿Qué hizo entonces Sergio? Fue al Estado, se cambió su sexo frente al Estado, estafó al pueblo argentino porque ahora se jubiló 5 años antes. En Argentina también estamos pagando con nuestros impuestos un programa de televisión pública que se llama Todes. Sí, Todes. Porque ahora todos somos tan tontos que no sabíamos hablar y estas élites iluminadas de la ideología de género nos van a reeducar en nuestra forma de hablar. Eso es lo que se llama lenguaje inclusivo y en la Argentina ya lo estamos pagando con nuestros propios impuestos. Veamos otro tipo de ejemplos. Un caso argentino, el de Babi Echecopar. Un periodista, locutor, tiene un programa de radio, fue muy crítico con las feministas y recibió una sanción de la justicia. La justicia le ha ordenado ahora al señor Echecopar que él tiene que darle un espacio en su programa radial a feministas y, entre comillas, especialistas en género durante X cantidad de minutos todos los días. Babi Echecopar y todo su equipo tienen terminantemente prohibido refutar a las feministas y a los especialistas de género antes, durante y después de su participación. En Europa, por supuesto, esto adquiere ribetes más radicales. Veamos el caso de Suecia. El partido de izquierda recientemente propuso una ley para obligar a los hombres a orinar de sentados en los baños públicos. Consideremos también el caso de Asteoír, la ONG española que en marzo del 2017 lanzó a las calles un autobús anaranjado que decía los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, que no te engañen. De inmediato, un juez emitió una orden para inmovilizar el autobús, afectando la libertad de circulación y de expresión de Asteoír bajo la presuposición de que decir semejante cosa era un crimen de odio. Después de todo, según la ideología de género, existen niñas con pene y niños con vagina. En febrero de 2019, el gobierno socialista español terminó retirándole a Asteoír su utilidad pública precisamente por criticar el dogma de género. Mientras tanto, en el País Vasco se ha pedido la prohibición del fútbol como deporte en los colegios porque se dice que territorializa con criterios de género el espacio recreativo. Tanto se mete el Estado en tu vida bajo la hegemonía de la ideología de género que, por ejemplo, tomemos el caso canadiense. Allí, un proyecto de ley pretende penalizar a aquellos que utilicen pronombres de género equivocados. ¿Y esto qué significa? Por ejemplo, yo llamándome Agustín, si en Canadá digo que en verdad soy Agustina y me autopercibo como una mujer, y un canadiense se confunde y me trata a mí como él en vez de ella, yo podría judicializarlo y él podría terminar hasta seis meses preso por no aplicar el pronombre de género correcto respecto de mi nueva identidad de género. Pensemos, si no, en otro reciente caso de la Argentina. Florencia de la B, un travesti muy famoso de mi país, recientemente en la ciudad de Carlos Paz ganó el premio a la actriz del año. A un locutor cordobés se le cruzó por la cabeza criticar esa premiación alegando que el premio a la actriz del año correspondía a una mujer. Hoy ese locutor está enfrentando un proceso judicial y ha sido ya castigado por instituciones estatales por expresar su opinión al respecto. Los ejemplos abundan y llevaría horas enunciarlos todos. Lo bueno es que en América Latina tenemos todavía la posibilidad de levantarnos. Todavía estamos a tiempo para decirle no a la ideología de género, sí a la vida, sí a la familia, sí a la libertad. La ideología de género ofrece liberación, pero uno da vuelta a la página y se encuentra en todos los casos con una nueva prohibición. Se encuentra con un Estado avasallando los derechos individuales de sus ciudadanos, aumentándole los impuestos, diciéndoles qué pensar, qué no pensar, cómo hablar y cómo no hablar. Nadie que defienda verdaderamente la libertad individual puede estar en favor de una ideología que no solamente amplifica las dimensiones del Estado, sino que se mete con lo más íntimo del ser humano, con su conciencia. Por eso es imprescindible, ahora más que nunca, y aprovechando la pluralidad de fuentes que la red nos ofrece, salir finalmente de la ignorancia, contrastar las informaciones para poder tener una opinión verdaderamente propia y libre. Soy Agustín Laje, para los ignorantes. Ustedes escucharon, damas y caballeros, Agustín Laje, escritor que ha sacado un libro que ha causado bastante conmoción. Los dejo con eso para que piensen, lo analicen, y continuamos conversando el día de mañana. Usted escuchó Almorzando con Julio, y yo soy Julio, Julio Rocha. Buenas tardes. La grande 1030, sugerencia y empleados, no se solidaricen necesariamente con las expresiones vertidas en el país.